Esa es una respuesta para momi, momi, mire te voy a decir una cosa, yo voy a la iglesia católica pero no significa que yo corra en la iglesia católica, tengo amigas momas, si, como tengo amigas protestantes, tengo amigas de diferentes creencias religiosas, ahora bien, cuando yo dije que me salen con que el que te libre el pecado que te tirara la primera piedra, es porque con esa me salen unas cuantas acá, O sea, eso yo me lo paso, esa opinión yo me lo paso, imagínate por donde, y discúlpame mis más sinceras respuestas, pero, es que me salen con esa cosa, a mi no me interesa, me harta de que me quieran decir de que este libre el pecado que te tirara la primera piedra, Porque no saben con que más responder, las suscriptores de otros canales a los cuales se les critica, ese es el asunto, yo no mando a que esas creadoras de contenido, esas blogueras, Mientan, falten el respeto, inciten a que los canales de criticas o de opinión sean eliminados, por emitir abiertamente, comentarios en favor o en contra, de sus acciones, y bueno, ese es el detalle, Por lo tanto, que te digo, yo no creo en eso, yo solamente creo, yo veo un templo porque tengo que acompañar a mi madre y punto, y tengo familia, si es religiosa, si, pero eso no significa, De que yo realmente crea en el asunto de la iglesia católica, me he leído la Biblia, me he leído el Corán, me estoy leyendo el Torah, el Torah, pero que, Yo solamente considero, y es mi opinión, muy fervientemente, todos somos templos de Dios, todos tenemos que respetar y respetarnos, sencillamente, Se puede hacer críticas sin ofensas, lamentablemente no todo el mundo lo hace de una manera, también hay algunos canales que lamentablemente los blogueros o las blogueras, Se ganan a pulso, el repudio o el afecto de los críticos, o de las personas que emiten opiniones, tú bien lo sabes, Pero yo no creo en esa vaina, el que te libre el pecado, tira la primera piedra, yo solamente comenté ese detalle, porque me, Sobre todo las suscriptoras bobísticas, la gente bobita, de cierta mexicana musulmana en la India, Pues, me salen con esa, con una de esas dos, porque es esa y la otra de que me gustan, como si a mi me gustan las mujeres obreras, ay Dios mio, pero bueno, nada, ¿Qué más? No, el asunto, yo no creo en ese comentario, y te lo reitero, yo voy a un templo religioso porque yo voy a llevar a mi madre, Y voy a esperarla, sencillamente, pero a mi, la religión católica, imagínate, imagínate, Porque, y te, y cuando yo me refiero, obviamente, porque eso es lo que hablan los psiquiatras, entiéndase, Aquí hay un psiquiatra que se llama, que es Heredia, quien es excelente, A los domingos, tú puedes encontrarlo en YouTube, no me acuerdo cómo se llama, semanal, Es del canal 9 a las 11 horas de Nueva York, horas de Puerto Rico, horas de Puerto Rico, horas de Puerto Dominicana, La cuestión está en que, el tipo habló de ese asunto, y yo confío en él, porque el tipo es un catedrático, Y es el más respetado a nivel nacional, a nivel de psiquiatría, por lo tanto, Simplemente, yo hago mis opiniones, Y me parece bastante estúpido que gente que me parece que no analiza, Me viene y me sale con las respuestas más tontas del mundo, Porque son respuestas tontas, Porque eso simplemente es de gente que no ha leído mucho, que no ha analizado mucho, Que no se ha puesto a pensar, Entonces, nada, Pero ya, con relación, Nada, Muchísimas gracias, corazón, hasta la próxima.